En la noche te encontré tirado en este bar Nunca creí que así sin tu alma en ti Todos fueron y te dieron, los benditos me dijeron Estarán muertos o ebrio nada más Mataron a Manuel, mataron a Manuel No sabes tú quién fue, mataron a Manuel Mataron a Manuel, no sabes qué perro fue En la noche te encontré tirado en este bar Nunca creí que así sin tu alma en ti Todos fueron y te dieron, los benditos me dijeron Estarán muertos o ebrio nada más Hei! Hei! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!